La Administración Departamental busca los recursos para el transporte escolar ante el Gobierno Nacional y el OCAD Regional. Por el momento, solo existen unos dineros que irán en un superávit a la Asamblea Departamental. La Administración Departamental sigue tocando las puertas a nivel nacional y también en el OCAD Regional para conseguir los recursos para garantizar el transporte escolar en esta región del país. Estamos tocando las puertas a nivel nacional, estamos tocando las puertas en el OCAD Región Llan, donde también existen unos recursos que le asigna a la región, pero ustedes muy bien saben que con la 1530, con la modificación del Sistema General de Regalía, ya los recursos de regalía no son del departamento, sino que tienen que tocarlos a nivel nacional. El gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo, manifestó que se reunió con los alcaldes de los siete municipios para darle a conocer la noticia. Tuve la oportunidad de reunirme con los alcaldes hoy en horas de la mañana precisamente y comentarle la problemática en que vamos a enfrentarnos todo el departamento de Arauca. Por supuesto, ellos como primera autoridad del municipio también deben estar atentos a llevarle el mensaje y sobre todo a coadyuvar para que entre la alcaldía y la gobernación podamos ahondar esfuerzo para que en el menor tiempo posible podamos nosotros continuar con este servicio. El primer mandatario de los araucanos le hizo un llamado a los estudiantes y padres de familia a no dejar de asistir a las aulas de clases mientras que se consiguen los recursos para el transporte escolar. Sería, pues muy triste que eso suceda, por eso le hacemos el llamado a los padres de familia para que hagamos un gran esfuerzo. Yo me acuerdo que hace ocho años que me posesioné como gobernador también encontramos esta problemática y es que el gobierno saliente no dejó los recursos asignados para el tema del transporte y la alimentación. Es aquí donde nos encontramos nuevamente en la misma situación de hace ocho años y es aquí donde quiero llamar a los padres de familia de manera muy responsable a decirle a qué nos vamos a encontrar. Yo considero que este proceso debió haberse preveído desde el año pasado. Debía haberse, así como se contrató el tema de alimentación, debió haberse también el servicio de transporte. Por último aseguró que el tiempo no les alcanza para realizar un proceso licitatorio para el transporte escolar. Nosotros apenas abrimos vigencia la semana pasada. El transporte escolar va hasta el 15 de febrero. O sea, los tiempos no nos dan a hacer un proceso licitatorio. Oye, ustedes muy bien saben que ya el departamento no cuenta con recursos propios. Los 140 mil millones de pesos que le manifestaba ya no los tiene. Tenemos que ir a OCAD. Hasta el día de hoy todavía no tenemos claro cuántos recursos tenemos en OCAD porque hasta el día de hoy están el DNP aquí en Arauca eligiendo los alcaldes para la conformación de los nuevos órganos colegiados. Entonces, esperamos que la próxima semana nos den el dato exacto cuánto tenemos por regalías directas, pero sí quería manifestarle la opinión pública de que por mucho esfuerzo que nosotros hagamos nos vamos a quedar sin transporte escolar durante un tiempo. Por el momento el Departamento Nacional de Planeación, DNP, se encuentra en Arauca conformando los OCAD en esta región del país.